Vamos a ver Yo no se hace esto ¿Vale? Entonces voy a coger este A ver si me sale Yo voy a poner X porque no me gusta La M ¿Vale? Son manía ¿Cómo? En la era de Ultron ¿Sí? Había chistes en los que no se reía nadie Ya bueno Es que eso nunca es ¿Qué pasa primo? ¿Qué hacemos? Pero nada, cero Bueno, ¿sabes lo que es un algoritmo? Un método para resolver un problema Esto tiene un método Uno, dividir Dividir ¿Vale? ¿Qué ocurre haciendo los tuyos? ¿Ves? ¿Ves? Que tú haces un siste y nunca sabes Hago siste que a mí me parecen buenos Y la gente se ríe Y ahora hago esta tontería Y la gente se ríe Nunca se sabe Tú sabes que dividiendo Partido divisor Igual a cociente Más recto Partido divisor ¿Vale? ¿Ok? Entonces, dividiendo Ahora he puesto la n aquí Se me va la perola Esto es de la edad Cociente que es uno Más recto Que es uno Partido divisor ¿Vale? Y ahora hay una propiedad Que dice que Que te la tiene que saber De memoria Que dice que el límite Cuando X tiende a infinito De uno Más uno Partido surullo Elevado a surullo Es E Surullo puede ser cualquier cosa Por eso pongo surullo Porque si pone X La gente dice ¿Qué tiene que hacer aquí? No, puede ser cualquier cosa Entonces tú para aplicar eso Tienes que hacer un truco Que el truco es Mete El denominador En el exponente Bueno, vamos a poner Mete y saca El denominador Del exponente Me explico Tú tienes esto Estoy usando el truco Aquí hemos hecho el paso 1 Ahora vamos a hacer el paso 2 ¿Tú has visto? ¿Tú sabes cuál es La frase esta de L'Oreal? L'Oreal ¿Qué pone? Porque yo lo valgo Pues Porque yo lo valgo Yo puedo meter aquí X cuadrado más 3X Y aquí también puedo meter X cuadrado más 3X Estoy multiplicando Y dividiendo por lo mismo Yo eso lo puedo hacer ¿Vale? Y ahora digo yo ¡Uy, mira! Mira lo que tengo aquí Y esto es E Eso es E Esquillo Y me queda Elevado al límite Cuando X tiende a infinito De X más 1 Partido de X cuadrado más 3X Y he convertido Un límite Exponencial En uno racional ¿Cuánto vale este límite? ¿Vale?